Sabías que no siempre tienes que tirar a la basura los muebles de madera que se descomponen. A este se le quebró una de sus patas. Así que aquí te digo cómo fabricarle una nueva pata utilizando un pedazo de madera. Lo primero será dibujar la forma de la pata para dejarla lo más parecida. Estas prensas que estoy utilizando son muy prácticas para este tipo de trabajo. Ahora, con la ayuda de una cegueta, comenzaré a cortar sobre el dibujo. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal y me dejes un like. Ahora que si cuentas con una caladora, te será más fácil hacer algunos cortes. En este extremo de la pata, dibujaré la forma de entrada que tiene el mueble para que embone correctamente. Perfecto. Ya está lista para instalarla. Aplicaré un poco de pegamento para reforzar la unión de la madera. Y con un martillo, daré unos pequeños golpes para que entre hasta el fondo. Y para sujetar la pata, le pondré dos tornillos ocultos. Para esto, me apoyaré de una broca avellanadora. Estas brocas son muy prácticas para esconder la cabeza de los tornillos. Los agujeros, los puedes tapar, aplicando un poco de resanador para madera. Solo es cuestión de dejar secar un poco, para que puedas lijarlo. Y ya para finalizar, solo aplicaré un poco de tinta para madera. Espero que te sea de utilidad el video. Y si puedes, déjame tu comentario. Nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!